Primera pregunta, Julián Soto, estamos al horno. Hola, buenos días, Emanuel, espero que se encuentre bien. ¿Cómo se prepara el compromiso? No sé si se jugará este fin de semana, que es el compromiso ante Everton. Sabemos que hay un fallo también respecto al compromiso ante Palestino. Pero el duelo que es el día domingo ante Everton, ¿cómo se encuentra el equipo? Con la victoria última ante Unión Española, que le puede dar un envío anímico. Sobre todo también en estos momentos que son álgidos y que se necesitan los puntos. Los últimos duelos ante Everton han sido empates. Los últimos 2021, 2020 y el 2019 una derrota. Y el 2018 hay un momento clave para el Club Deporte de Santo Fagasta, que puede ser clave también en Viña del Mar. Para este día domingo, el 2018 se jugaba también, cómo no, para lograr entrar dentro de alguna opción del campeonato en esa temporada. Pero hoy puede, cómo no, lograr algo también importante para poder zafar desde ya de la zona del descenso. ¿Qué tal? Buenos días a todos los que estamos presentes hoy. Bueno, un poco lo resumiste vos. La realidad es que este último partido fue un desahogo muy importante para nosotros como plantel y obviamente para la gente también. El tema de Palestino no lo voy a tocar porque son, en este caso, los dirigentes los que tienen que tratar ese tema. Nosotros nos estamos enfocando hoy, como muy bien dijiste vos, en Everton. La verdad que es un equipo que juega muy bien. Pero bueno, nosotros también tenemos nuestras armas. Hicimos un partido creo que muy bueno contra Unión Española. Un equipo que está peleando, no en los primeros puestos, pero ahí arriba para entrar a copas. Pudimos lograr una gran victoria. Y bueno, ahora nosotros vamos a intentar programar lo mismo el fin de semana para llevarnos los tres puntos y así poder respirar un poco más en la tabla de las posiciones. Manu, ¿cómo tú analizas tu temporada en Club Deportes de Santa Fagasta? ¿Alguna apreciación? Bueno, en el campeonato son 19 partidos jugados, 12 goles. En Sudamericana fueron 4 partidos y 2 goles. En 23 partidos jugados son 4 goles en total. Y 1.653 minutos en Club Deportes de Santa Fagasta. ¿Cómo tú lo ves de tu apreciación personal en este rendimiento de la temporada en Club Deportes de Santa Fagasta? Primero tengo 7 goles en la temporada. Obviamente que no estoy conforme con lo que realicé esta temporada acá en el club. Uno, cuando llegué acá, lo que quería era repetir la temporada que tuve en Copiapó. Pero bueno, hay circunstancias que uno no maneja. Yo siempre me entregué al máximo. Siempre intenté aportar desde mi lugar al equipo principalmente. Obviamente que soy autocrítico conmigo mismo dentro de mi casa, donde tengo que ser autocrítico, mejorar siempre. Pero bueno, creo que hoy por hoy hay que pensar en el equipo. El equipo tiene que ganar. Tenemos que salvarnos de la situación en la que estamos. Y después, bueno, obviamente cuando termine todo, ahí sí hacer un resumen de lo que fue el año. ¿Qué tal, Manuel? Juan Pedro por acá. Estamos en vivo a través de todas las multipeltaformas. Saludos. Bueno, respecto a lo que ha sido este año más de deporte de Antofagasta, un año difícil en lo deportivo. También pasó el tema administrativo con el tema del estadio. En esta parte final se logran un triunfo importantísimo con la Unión Española, pensando en estos partidos que vienen, Manuel. Con este resultado se logra esa confianza y ese ánimo que decía también Javier Torrente el día domingo luego de la victoria frente a la escuadra de Unión Española. Es ir ya con la confianza, con el ánimo de ganar un partido. Ahora frente a dos rivales, sin descontar lo de Palestino, pero frente a Everton y la escuadra de Universidad Católica, con el sabor de ganar, con esa confianza que pueda tener un plantel cuando la semana se logra un triunfo tan importante como salir también del descenso directo. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que sí, coincido con vos, coincido con las palabras del profe. La verdad que sí, fue un triunfo importantísimo. Pero no solo el triunfo, sino cómo se dio también, porque creo que hemos hecho un muy buen partido. En el primer tiempo hemos generado un montón de situaciones. El rival, obviamente que llegó, pero no con tanta claridad. Pudimos lograr la ventaja en ambos tiempos y bueno, después controlar el partido. Creo que hoy por hoy, con el plantel que tenemos, no merecemos estar donde estamos, pero bueno, esto es fútbol, no es merecimiento. Estamos en la situación en la que estamos. Lo importante es que el grupo está unido, el grupo está tirando todo para el mismo lado, todos quieren estar. Entonces eso también es importante para el profe. Y después, bueno, partidos son partidos. Como dijiste vos y recién dije, tuvimos una victoria muy importante de local. Ahora jugamos con Everton, como dije, un rival que juega muy bien. Pero bueno, nosotros también tenemos lo nuestro. Como dijiste vos, venimos de un partido ganado importante. Eso nos da confianza, así que vamos con muchas ganas y ilusiones a Viña a traernos los tres puntos. Manuel, y respecto a la pregunta, usted decía que la autocrítica está, de parte suya, respecto a la deuda del juego suyo en esa temporada, sobre todo considerando lo que fue su gran año en primera vez, y esta deuda que hay acá en la primera división frente a lo que es este deporte en Tofaga. ¿Qué se sintió nuevamente hacer minutos desde el minuto inicial, y ser titular nuevamente en un partido también tan importante como fue con la Unión Española? Sí, obviamente, lo dije recién. Llegado fin de año, cada uno haremos una autocrítica. Yo en lo personal también, obviamente que no estoy conforme con lo que hice acá en el club. Pero siempre me entrené al máximo, me brindé al máximo, siempre intento mejorar día a día. La realidad es que no me venía tocando jugar, hacía bastantes partidos. Pero bueno, por algo dije que somos un plantel, que estamos todos metidos. Me tocó entrar, hice las cosas bien para el equipo, el equipo ganó. Así que eso es lo más importante hoy, que logramos salir de la zona en la que estábamos. Así que ahora, aportar de donde toque, pero principalmente que Antofagasta se mantenga en primera división. Agrego uno más, aprovechando que somos un poquito en esta pasada, Manuel. Respecto a la temporada de Deporte Antofagasta, ¿se tuvo que llegar a esto? ¿O considera que en la situación que se vivió Deporte Antofagasta, ¿era para estar en esta situación? ¿Era para vivir este momento difícil en el fondo de la tabla? Considerando, como decía usted, que se armó un equipo que podía pelear, que la idea era pelear una clasificación internacional y al final se está luchando por no descender. ¿Le queda ese sabor y del conformismo respecto a esa situación ya en la parte final del torneo? Claramente, lo dije. Tenemos un plantel, prácticamente dos jugadores por puesto, que tranquilamente en otro club pueden estar jugando de titular. Pero bueno, como dije, esto no es merecimiento, esto no es plantel, a ver quién tiene el mejor plantel, sino que estos son resultados. Y la realidad es que no tuvimos buenos resultados, por eso estamos hoy en la posición en la que estamos. Siento que en partidos hemos hecho las cosas bien como para poder habernos llevado otra cantidad de puntos. Pero bueno, como dije, hoy estamos en la que estamos, nos toca Everton, partido que va a ser difícil y lo más importante va a ser sumar. Ojalá de a tres, pero si no, sumar. Manu, ¿cómo es la competencia entre Tobias Figueroa, entre también Gabriel Torres, tú también, los tres que son atacantes, que son ejes de ataque del Club Deporte de Santo Fagasta, un Tobias Figueroa que ya lleva cuatro años en Club Deporte de Santo Fagasta, un Gabriel Torres que fue campeón de Copa Sudamericana, ante Independiente del Valle, también en varios clubes también chilenos. ¿Cómo es la competencia entre los tres durante la jornada de entrenamientos? No, la verdad que muy buena en lo personal, aprendo día a día de Tobias. Tobias es un jugador que, como vos muy bien dijiste, ya tiene mucha trayectoria, no solo acá en el club, sino que en el fútbol chileno también. Hizo goles prácticamente en todos los lados donde jugó. Y obviamente uno tiene que aprovechar a mirar a Tobias, a mirar a Gabi también, que son dos grandes jugadores que tienen experiencia. Y como dije, que en su carrera hicieron muchos goles, entonces uno, siempre digo que mirar, también aprendes. Y bueno, hoy por hoy tengo dos compañeras acá al lado que puedo mirarlos día a día para mejorar, aprender movimientos, simplemente hablar con ellos para que me ayuden en distintas situaciones como resolverlas. Marcos, ¿algún llamado para los hinchas? Bueno, el día domingo para este compromiso, sabemos que todo el hincha Puma estaba con la angustia de poder, cómo no, zafar lo más posible de la zona baja. ¿Algún llamado para todos los hinchas del Club Deporte de Santofagasta para darle una pequeña tranquilidad? Sí, no, primero agradecerles el apoyo del otro día. Creo que se fueron contentos por la victoria, por lo que entregó el equipo, y después llamarlos a que sigan, a que sigan bancando, a que sigan viniendo a apoyar. Este equipo va a dejar todo hasta el final, no tengo duda de que nos vamos a salvar y que esto sea un aprendizaje para todos los años que vengan, pero principalmente que vengan, que nos apoyen, que estén con nosotros, que nosotros no nos vamos a dejar en banda y que siempre vamos a dejar todo para dejar siempre a Santofagasta lo más arriba posible. Respecto al rival Everton del día domingo, un rival que también está buscando una opción, quizás en la parte del sector medio para lo que es algo internacional, hay un rival que es complicado, lo decía el colega, los números no son buenos en Sausalito, bueno, recordemos lo que pasó con Eduardo Arbello también en ese estadio, pero la percepción que viene del rival que viene el fin de semana, la escuadra de Everton, Manuel. Sí, bueno, lo dije, lo dije durante todas las preguntas, un rival que juega muy bien, juega muy bien, tiene una idea ya prácticamente formada, juega con tres centrales, siempre intenta jugar y generar muchos jugadores en un lado para terminar en el otro, tienen buenos delanteros, pero bueno, nosotros también lo tenemos que focalizar en nosotros, en hacer el mismo trabajo que hicimos con Unión, que Unión también tenía muy buenos jugadores, y aprovechar cada ataque que tengamos para poder convertir y después tratar de aguantar cada ataque que tengan ellos. Como digo, va a ser un partido difícil para nosotros, pero no imposible, así que hay que estar atentos, jugar con la misma concentración y la misma gana que lo hicimos el otro día, y no tengo duda que vamos a terminar teniendo un resultado positivo. ¡Gracias!